Bueno, Nicolás, nos encontramos como escuela llevando a cabo la modalidad virtual y con una triste realidad que marca desigualdades por condiciones socioeconómicas de acceso de los chicos a las actividades escolares por falta de dispositivos o de conectividad. Se nos presentan situaciones en donde, por ejemplo, hay cuatro hermanitos que vienen a la escuela, o tres, hay un solo celular que es de la mamá o del papá, se van a trabajar y los chicos pueden bajar, por ejemplo, las actividades escolares recién a la noche. También nosotros, los profesores, están dando clases virtuales y si hay un solo dispositivo en la casa, un celular o una computadora, únicamente tienen que irse turnando, puede participar de las clases un hermanito y otro no. También les pedimos a los vecinos, a los bares, a los comercios, que tengan internet, que puedan facilitar la señal para que los chicos puedan conectarse a la plataforma institucional de la escuela, el Classroom, y de allí bajar las actividades escolares y participar de las clases virtuales. Lo que estamos necesitando son dispositivos que a veces en la casa se cambia el celular y van quedando, computadoras que no se usan para que los chicos puedan tener acceso a la plataforma institucional y bueno, y esto de compartir la conectividad. Con eso nos ayudan a que los chicos puedan acceder a las actividades escolares. Desde la escuela siempre han estado muchas computadoras, ayer la cooperadora compró cargadores, pero no damos abasto.